Y tenemos conectado a un ex dirigente de la institución, ex candidato a presidente también de la misma, me estoy refiriendo al doctor Daniel Kiper. Roberto Alonso te saluda. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá estamos junto a Florencia Rayman, a Pablo Alonso. Bueno, te sigo en las redes, ya hemos hecho algunas notas contigo. Bueno, hablando un poco de este momento institucional de River, más allá de lo futbolístico que recién estuvimos analizando en la primera media hora del programa y que después, si el tiempo nos da, hablaremos un poco contigo. Bueno, para ver todas estas reformas que se han hecho en el Estatuto, en el cambio de que el presidente dure solamente un periodo y no como se tenía construido en dos periodos, todo ese movimiento que hay, posiblemente no se traduce en una oposición fuerte como para oponerse a todas estas cosas que, en muchos de los casos, están en atropello del socio. Sí, me observo con mucha preocupación algunos de los cambios que se están efectuando en el club. Fundamentalmente, me preocupó el cambio de estatuto, que está abandonando el estatuto histórico de River, que está vigente desde su fundación, con las modificaciones, el tiempo fue imponiendo para actualizar las normas a los nuevos tiempos, porque básicamente se está alterando el objeto social de nuestro club a los efectos de ponernos al servicio de negocios e intereses mercantiles. El estatuto histórico es abandonado y se está fijando como principal objeto social en el fútbol, la práctica de discusión y exhibición, es decir, ponernos al servicio de los intereses de la TV y dedicar todos los foros institucionales a los aspectos mercantiles del fútbol. Tenemos un club dedicado a transmitir por TV nuestro fútbol, a los grandes recitales y a las cajas que se están formando ahora, fundamentalmente de estacionamiento para los pocos privilegiados, que accederán los días respectivos con su auto y que accederán a su platea o a su palco por un puente especial que se está colocando en este momento, pero que la mayoría de nosotros tenemos relegados. El club social, deportivo, recreativo, que nosotros conocemos y que es parte de la historia de nuestro club es el arreglado, trataremos nosotros a ser simples espectadores. Y digo esto porque, si bien todos hablamos de deporte, el deporte tiene diversos sentidos. El deporte puede ser una actividad recreativa, formativa y marxificada, o el deporte espectáculo puede ser un gran negocio. Y esta dirigencia modifica el Estatuto para ponernos a nosotros, a nuestro club, al servicio del deporte espectáculo, al servicio del deporte de los. Y se sacan algunos párrafos del Estatuto Histónico, que para mí son suma importancia. Por ejemplo, el Estatuto Histónico obligaba a la comisión directiva que el remanente líquido que se obtenga del club profesional, una vez atendida a necesidades y conveniencias en la actividad, que está diciendo, obviamente, se debía ser invertido en obras de habilidad deportiva o cultural. Esto lo han borrado los grupos humanos. También han borrado un plumazo que se habilitará a las instalaciones deportivas y sociales que permitan los medios y recursos a su alcance. Este era el inciso A del artículo 1 del Estatuto Histórico del Club. Todo eso desaparece. Y también desaparecen otras cosas que son tan importantes en el nuevo Estatuto. Por ejemplo, los controles de gestión. Hoy, para toda operación de cierta relevancia, la comisión directiva, que según dice el Estatuto Histórico, solo administra y no tiene facultades de disposición, debe necesariamente convocar a la asamblea de representantes de socios, y es la asamblea de representantes de socios la que va a aprobar o rechazar ese tipo de actos. Esto también desaparece en los controles de gestión, y por lo tanto la comisión directiva queda la facultad para vender o hipotecar inmuebles sin pasar por la asamblea, o endeudar en institución sin pasar por la asamblea. Personalmente lo interpreto como un estatuto autoritario antidemocrático y que está evidenciando que la pelea que se observa hoy en nuestros primos de manera volcada, de aquello que quieren quedarse... Te iba a preguntar de eso un poquito más adelante, sí. De aquello que quieren quedarse con el club de nuestros primos, también lo tenemos en nuestro club. Es decir, esta guerra se dio en River de manera silenciosa porque los triunfos futbolísticos, méritos de Gallardo y su cuerpo técnico, permitieron que los actuales dirigentes lleguen al poder y están imponiendo este tipo de proyectos y de políticas. O quizás que hay una cosa que quizás es más fácil de comprender con la gente. Esa es una obra, una reforma en el estadio y nosotros deberíamos aplaudir. Pero vemos que las cabeceras inferiores tienen un decreto inoficiente con lo cual el público que asiste a esas cabeceras inferiores no puede ver los partidos, no se han creado nuevos baños, no se han construido nuevos baños, no se han habilitado salidas por debajo del último escalón, lo que es un riesgo para la seguridad y en verdad lo que se ha hecho es un depósito de gente para utilizar el resto del estadio en beneficio de socios acaudalados que están comprando plateas carísimas o palcos más caros todavía y que es otra visión del deporte que la que tenemos nosotros que le dio pie a la fundación de las instituciones. Nosotros queremos... ¿Y qué puede hacer el socio, Daniel, al respecto? ¿Cómo? Digo, si tiene una opinión... ¿Qué puede hacer el socio al respecto si tiene una opinión como la que vos nos estás brindando? Si tiene una sensación similar. ¿El socio tiene alguna razón? Lamentablemente, el socio transfiere el poder que tiene por este asunto a la Comisión de Descrito, a la Asamblea y a la Comisión Fiscalizadora, con lo cual debe incluir a sus representantes para que no autorice este tipo de modificación. Es decir, acá la opinión pública debería jugar un papel importante. Eventualmente, si la Asamblea que se convocó para este juez a trabajar en la movilización estatutaria que fue tratada por la Comisión Directiva en una fecha muy especial, el 28 de noviembre, día en que se cumplían 45 años de la muerte de Antonio Liberti, es decir, se firmó el certificado de defunción del Club Social Recreativo Deportivo en la fecha en que Liberti se conmembró nada a un nuevo libertario de su muerte. Pareciera que fue casual o que le iba a compongar por esto diciendo. Y después del socio, eventualmente tendrá recursos administrativos o judiciales que van a entrar a esos otros temas y obviamente tendrá recursos políticos cuando hay elecciones de votar dirigentes diferentes a los actuales. Daniel, estaba hablando con algunas de las agrupaciones políticas de River y eran muy escépticas de todo este cambio. O sea, era como lo que vos estás diciendo, como que si seguimos en este sentido de esta comisión directiva el club va a tender no a desaparecer pero a ser un club elitista y con ninguna participación de parte de aquellos que no piensan de la misma manera. Sí, vos fijate que una de las cosas que suprime el nuevo estatuto en el que se va a plantear en estos jóvenes en la asamblea es la gratuidad de ver los partidos de fútbol en los empresarios que hoy estaba limitada a los sectores más populares. Esto desaparece. También desaparece la gratuidad que tenía el estatuto histórico para desarrollar actividades deportivas sociales y culturales. Hoy, para hacer una creación de definición en el club hay aranceles que están cobrando cosa que nunca se hizo a lo largo de la historia de la regla. Es decir, las de definición siempre fueron las autoridades. Y le está pensando en un club donde se va a tercerizar porque también lo prevé el estatuto de legar funciones en comisiones y gerentes con lo cual se va a tercerizar en empresas conformadas seguramente por amigos del poder el desarrollo de las actividades deportivas. En fin, así como vemos que en un club cercano al nuestro hay un gimnasio que es explotado por una empresa comercial ahí por la Avenida Libertador. Algo similar y vemos que el club va a ser explotado por otros. Entonces, la ganancia que genera la pasión del fútbol no va a ser para la calzonería del club sino que va a quedar en los bolsillos amigos del poder. Esto vemos que ocurre hoy en ciertas áreas. Por ejemplo, en los recitales. En materia de recitales intervienen básicamente tres partes. Los músicos indispensables que bien tienen ganado el dinero que cobran. El truco aporta el estadio estadio que mantiene a lo largo de años pagando sueldos de personal y de un posto y un empresario que simplemente tiene un teléfono y hace dos llamadas para coordinar fecha entre los músicos del club. Le pagan los músicos con la venta anticipada y luego se lleva una ganancia enorme. cuando fueron los días recitales de Coldplay y ese número y a ver que mientras River cobró cinco millones de dólares por el estilo del estadio por diez recitales el empresario embolsó cien millones de dólares. Esa es la diferencia. Y si nosotros nos quedáramos con los cien millones de dólares que se lleva el empresario tendríamos dinero suficiente para que hoy los emergentes naturales del fútbol de interiores como eran Julián Álvarez Gonzalo Fernández o Beltrán u otros tantos fútbolistas pagárseles y que estuvieran jugando en nuestro primer equipo. Entonces discutiríamos seguramente menos de fútbol no hubiéramos llegado a los penales hubiéramos ganado definiciones con mayor amplitud. Es decir nosotros con todo dinero que no recaudamos por un lado y dinero que no tenemos para solventar los costos necesarios para tener un plantel de jerarquía en el primer nivel como Reber Merece porque no hay otra forma de tener un buen plantel que no llegue pagando buenas primas y buenos sueldos. Daniel te pregunto porque me parece que hablando tanto de empresarios de gente que está vinculada de gente que puede acercar a estos empresarios musicales a poder rentar el club te pregunto ¿Boca es el único club de los grandes digamos que todavía mantiene la esperanza de no caer en el mundo empresarial de este fuerte mundo empresarial? Es un problema que estamos es un problema que estamos aprovechando todos los clubes del fútbol argentino a mí me llamó la atención que en estos días que empieza a hablar públicamente del tema se ha comunicado conmigo gente de talleres de Córdoba entre Racing independientes preocupados por la misma situación que entre San Lorenzo creo que hay elecciones de San Lorenzo también es un problema de sectores económicos que quieren arropearse de los clubes de Córdoba porque advirtieron que son un gran negocio económico y la historia de la Argentina de los clubes de Córdoba es bien distinta los clubes nacimos a final del siglo XIX y principios del año XX que fue cuando nuestro país vinieron las grandes corrientes de migratoria y nuestros desabuelos llegaron al país sin derechos políticos que fueron los que formaron las mutuas de los partidos políticos y también los militardos y también los clubes de fútbol que fueron el ámbito que eligieron para recuperar a sus hijos donde se formaron pero Daniel siempre me hago me hago esta pregunta los clubes pobres o empobrecidos o con necesidades ponlo en el término que tú quieras y empresarios en busca de esos de esos clubes cualquier razonamiento lógico diría diría que un empresario iba a buscar algo que no esté empobrecido que no esté caído que no esté y entonces es como paradójico ¿no? los clubes cada vez más pobres los empresarios buscan los clubes que cada vez estén más pobres ¿por qué se da esto? ¿qué es que ni hace muchos años es el club más yo personalmente creo que River está atravesando el momento con más marketing de su historia en cuanto a la dirigencia nunca hubo tanto marketing como River hace muchos años acuñé una frase que la sostengo hoy también tenemos clubes pobres con dirigentes ricos y esto es porque los negocios que hacen los dirigentes en vez de beneficiar a los clubes terminan beneficiando amigos abiertos por ellos mismos en situaciones cuasi delictuales dos y la pique lo que yo creo es que se trata de los recitales acaso pregunto River que organiza eventos masivos el domingo por medio en los estadios no puede organizar recitales y la respuesta es en historia los recitales en el club empezaron en la década del 70 cuando mi padre era presidente del departamento cultural de River con Mercedes Sosa de Luquier Gustavo Santuala hay una serie de módulos importantes empezando a los recitales en el estadio el beneficio económico para el club y para el socio que entraba gratis o pagaba un monto menor hoy en cambio el beneficio económico para el empresario que se están enriqueciendo otra vez el volumen de dinero que significa tener 100 mil dólares en efectivo sin riesgo empresario porque si en el público en cualquier empresa en cualquier emprendimiento teatral si se quiere o de espectáculos masivos te digo porque más o menos conozco el tema no menos del 25 o el 30% de la recaudación tienen que quedar como pago del beño ¿sí? eso como pago del como pago del beño como pago del estadio como pago del teatro eso o un monto fijo que seguramente no son 5 millones de dólares de 100 mil lo quede más o el 30% o lo que River quiera cobrar de monto fijo por alquilar lo quede más entonces hablando de 100 mil dólares que pudo ahora recaudar Coldplay contra 5 millones que le quedó a River bueno es un pésimo negocio hablar de 100 millones que recaudó Coldplay y 5 millones que le quedó a River claro es un pésimo negocio para el club y además hay que hablar los músicos que bien ganado tiene su dinero y así ocurre entonces en el caso River debe trabajar una gerente dedicada a la publicidad y comercializar por fin de manera directa la publicidad pero esto lo tercerizamos en empresas es cada rincón del club donde hay con las señas de la obra pero que y ahora la exigencia de la licitación pública directamente se suprime del estatuto y otra particularidad que tiene el nuevo es justo que la comisión directiva que deba reunirse conforme el estatuto histórico cada 15 días cosa que esta comisión no ha hecho ahora se va a reunir cada 3 meses y de manera virtual por Zoom de modo que los socios no vamos a enterarnos ni por casualidad de lo que ha sido aprobado por la comisión directiva no vamos a enterar de los hechos consumados y si esta comisión va a poder vender el patrimonio del club sin pasar por asamblea en una reunión virtual un día quizá nos encontremos con que los terrenos del club ya no nos pertenecen Daniel se está terminando el tiempo esto es implícitamente una sociedad anónima de hecho funciona como una sociedad anónima y por eso el club tiene problemas económicos y en cambio los allegados de un lado o de otro se han enriquecido muy bien Daniel tenemos varias preguntas para hacerlo lo último ¿cómo ves el futuro futbolístico para hablar de algo un poquito más a lo que nos tiene acostumbrado River yo lo veo con bastante preocupación porque la política futbolística de River es equivocada River se ha dedicado en este tiempo a vender chicos jóvenes con brillantes futuros y comprar en su reemplazo a futbolistas que están terminando sus carreras en Europa que tienen cierta edad y que por tanto tienen ciertas limitaciones y el fondo requiere talento y pulmones es decir uno necesita también de gente joven que corra por eso siempre es necesario ganar chicos jóvenes las grandes alegrías de River siempre surgieron de nuestras inferiores y eventualmente salir a comprar a los distintos como hizo River al lado de la historia salimos a buscar a un Bernabé Ferreira a un Taucele a un Planes no salimos a comprar un marcador de punta de los tantos que existen estos tienen que surgir básicamente de nuestras divisiones inferiores y ahora estamos con una política de compra donde ganan los empresarios los intermediarios ellos son los que obtienen los beneficios y nosotros nos quedamos con con un listo sin valor de reventa y que los 90 minutos les cuesta esta es una realidad entonces cuando uno cae sobre el técnico están usando el técnico digo yo como fusible para no asumir a los dirigentes la responsabilidad que les cabe por la manga política porque el técnico puede hacer mucho de la línea de cal para adentro pero los que cuentan a nivel de pospolítica son los dirigentes entonces es muy difícil opinar sobre el técnico más allá que nos tenemos conformes con los índices nosotros con la gestión del pueblo de mi técnico es muy difícil opinar si no nos admitan quién es el que vizió a los jugadores que vinieron quién es el que decidió las ventas de los jugadores que se fueran se imaginan qué distinto era el equipo con un Julián Álvarez Néstor Fernández se imaginan que nos podríamos haber tenido de haber percibido los 100 millones que se llevaron por cambio pero no son los resaltados los 100 millones de dólares por eso tenemos que hacer la línea muy bien Daniel un gusto siempre charlar contigo no va a ser la última vez porque hay muchos temas candentes en nuestra institución y bueno el agradecimiento por estos minutos y un abrazo y unas felices fiestas para vos y toda tu familia Daniel bueno gracias igualmente para ustedes los buenos deseos las felices fiestas a los 30 años y para toda la audiencia que se tiene mucha lo sigue de manera permanente y como siempre unirte de aliento dale arriba muy bien ha pasado por nuestros micrófonos Daniel Kieper un ex dirigente de River obviamente que está en las antípodas de este gobierno que que está teniendo River y que viene desde hace ocho años con esta nueva dirigencia conducida por por Ritos nos tenemos que ir hasta el próximo martes en este nuestro horario agradecerte a Florencia Reimann a Pablo Alonso desde México por haber estado junto a nosotros y bueno el próximo martes junto a Dani esperemos estar para seguir con el ángel de River chao buenas noches chao chicos hay un ángel que vuela gambeteando las nubes lo persiguen estrellas y en el